Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. La música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi mundo. La música no se mueve, mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere. El pugui sobresale de tu traje, nos trajo perquisito pa' que el n no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. ¡Taki-taki, taki, taki-taki! ¡Taki-taki, taki! ¡Waaah! Are you the name of the name of the book boy? She say you wanna touch it and tease it and squeeze it? With my piggyback of something made because you need to beat it, baby. C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie